Qué bueno que continúa con nosotros las noticias internacionales arrancan en Venezuela. Les comento que más de 100 policías custodiaron esta mañana la sede del Parlamento Nacional Venezolano en la ciudad de Caracas luego que circular en internet una denuncia de que un presunto artefacto explosivo estaba en ese lugar. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles sobre esta supuesta amenaza. Y también fue noticia el video de un oficial retirado de la Fuerza Armada.